Hola, mi nombre es Liliana María Zapata Sierna, tengo 55 años, soy la gerente fundadora del Club Deportivo Formas Íntimas y tengo el privilegio actualmente de dirigir la rama femenina del Deportivo Independiente Medellín. Mi llegada del Club Deportivo Formas Íntimas fue de una forma pues muy natural, después de tocar muchas puertas y de tener un equipo fantástico que no tenía nombre, llegamos en el 2002 a donde Don Marco Roldán, a la empresa Formas Íntimas, le presentamos el proyecto, les presentamos el equipo y a partir del 2002 hemos cambiado la historia porque ha sido una empresa que le ha dado el nombre al fútbol femenino de Colombia, tenemos 250 jugadoras en el proceso de formación, tenemos aproximadamente 100 jugadoras en competencia en la Liga Antioquenina de Fútbol y por supuesto nuestro equipo bandera, nuestra rama profesional desde el 2007 en la alianza con el Deportivo Independiente Medellín. Para la familia del fútbol femenino no es un secreto que la lucha ha sido ardua, pero también ha sido muy bonita, ha sido una lucha de muchos ires y venires, de muchas tristezas, pero de unos resultados maravillosos como los que tenemos ahora. Por eso es muy bacano que no desistamos y sigamos en permanente, en constante ilusión, que el sueño persista porque el fútbol femenino llegó para quedarse, hay estigmas, hay problemas, hay poco presupuesto, pero hay mucha energía y muchas ganas de seguir adelante. Nosotros vemos, nosotras las mujeres que estamos en el fútbol femenino profesional y amateur, soñamos, vemos un futuro prometedor para el fútbol femenino profesional, para el fútbol femenino amateur. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que unir fuerzas, seguir haciendo esas sinergias, siendo positivas, luchando con la ilusión de que las cosas se nos van a dar y creo que a mediano plazo vamos a tener un torneo profesional de todo el año, con unos mejores contratos, con un modelo de negocio más bonito. Todos estos años ha sido de gran aprendizaje y seguramente el futuro será muchísimo mejor. Mi mensaje para las mujeres que nos atrevemos a más es persistir, nunca desistamos de nuestros sueños y a esas otras generaciones enseñémosles con el ejemplo de que las cosas cuando se hacen con todo el amor, con toda la pasión y con toda la convicción, los resultados saltan a la vista. Hoy en día tenemos jugadoras en el exterior, tenemos un torneo profesional, tenemos las fuerzas básicas activas, entonces yo, a todas esas mujeres que están luchando al lado mío, al lado izquierdo, al lado derecho, detrás de mí, por un fútbol femenino maravilloso, que cuenten con nosotros, que no están solas y que vamos a seguir adelante marcando la diferencia. También les quiero decir a los hombres del fútbol femenino que nosotros en ningún momento los queremos sacar del cuadro, no los queremos sacar de la foto, lo único que queremos decir que ahí cabemos todos, ellos y ellas.